Yo opino que la verdad es que debieran de eso, si van a imponer la ley y una vez se ponen la por la que incendió una baja la raíz, ¿cuál es la empresa de los cigarrillos? Por ejemplo, uno vive de esto, uno vive de la chacita, entonces, o sea que el que va a sufrir es el pobre y el empresario, el gran empresario, ese lo dejan tranquilo. Es tan importante que eso es lo que más le deja a uno, eso es lo que más le deja a Simenudiajito, porque digamos, uno compra un medio paquetico de cigarrillos, a uno le vale 1.100 pesos, dándolo como yo que lo doy a 200 pesos, serían 2.000 pesitos, y si uno pide 1.500 por el medio, la gente no está de acuerdo, entonces de manera que eso es injusto, eso es injusticia, eso es una injusticia, porque digamos, por ejemplo yo, yo no hago esto porque digamos me guste, no, sino porque tengo la necesidad, nadie me da trabajo ya antes, es mi necesidad. Sí, no más mi garrillo es lo que se ve en ahí. O sea que eso es lo que te genera más que todo los ingresos del día. Ajá, yo trabajo hasta las 3, es un mal hecho, porque es que uno vive de eso, uno si le quitan el carro, alguna cosa que va a vivir uno, y si uno tiene hijo, ¿de qué lo va a mantener? ¿Vos crees que al vender cigarrillos así le estás haciendo daño a alguien? Es que todo es que a los menores de edad. Eso es una gozadilla, ¿qué pasó? Hay provisión a partir del 21 de julio, de la venta de cigarrillos menudeados, la Corte Suprema de Justicia se pronunció y desde el 21 impera la ley, ¿sabías de la ley? Pues yo la había escuchado, sí, pero no, hasta ahora pues no sé, no había sabido. Cuéntenme, ¿qué pasó? No, con la ley así que prohíbe, que prohíbe la venta. Ya, aquí han preguntado y no sé, no pues hasta ahora no, aquí no han venido a ninguno a ponerme a decirme pues que sobre la ley pues, pero si toca organizar eso, no vender cigarrillos menudeados, no se ve. ¿Y te afectaría no venderlo? Pues de todas formas ya la costumbre normal, sí, pero si toca vender por paquete o no se ve, y listo. ¿Pero no te afectaría económicamente, o sea, se bajaría la ganada? Pues siempre sí, para que te voy a decir que no, sí, porque la mayoría de la gente está enseñada a vender cigarrillos menudeados, y todos lo compran por paquete, si no se ve. ¿Cuánto vale un paquete para ver cigarrillos que toman o fumadas? El paquete lo están vendiendo hasta 3 mil pesos. 3 mil. Entonces, compras un paquete, ¿cuál es tu estrategia ahora? ¿O hablas con el ventero y le dicen, hey, vende a mí? Ah, no, comprar el paquete o el medio paquete, pero entonces compra uno a veces medio y después tiene que brincar más, de pronto, porque si le dan más ganas de fumar. Entonces, ¿eso es para darle a fumar o lo hacen fumar más a uno? Sí, hacen fumar más a uno. Es una ley para que... Para que dejen de fumar antes y le hacen más daños a los vendedores. A uno lo ponen a fumar más y a ellos los ponen mal. Sí, pero esa ley es... Esa ley es la pusieron pa' qué. ¿Usted sabe por qué la pusieron? Pues, ¿cuál es el fin de esa ley? ¿Cuál es el pa' 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 ley?